de la semana. Disfrute en TV Cartago Digital de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado Linafa. Linafa. Este domingo. Este domingo. Este domingo. Ocho de marzo. Llegó la etapa más importante para el Municipal Huarco. Partido a partir de la una de la tarde por la primera división del Linafa. Estadio. Estadio. Aldrúbal Yuba Paniagua. De San Rafael de Heredia. Bajo CTC. CTC. Frente al Municipal Huarco. Al Huarco. Partido de vuelta del fútbol de la primera división. Primera división. De Linafa. Huarco. Buscando pasar ya a las semifinales. Semifinales del fútbol de la primera división. Te invitamos. 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 Aficionados seguidores del equipo huarqueño. 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 Recuerde. Este domingo. A partir de la una de la tarde. Una de la tarde. Del del estadio Yuba Paniagua. En San Rafael de Heredia. Una de la tarde. Bajo CTC. Municipal Huarco. Vívalo. Disfrútalo. 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 A través de las diferentes plataformas. Plataformas. De TV Cartago Digital. TV Cartago Digital. TV Cartago Digital. En vivo y en directo. 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 En TV Cartago Digital. Apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.